Tres tips infalibles para que ligues en Instagram fácilmente. Lo primero, abre tu perfil, por favor, deja de tenerlo en privado y ábrelo. Y pon una foto de perfil tuya, ni un gato, ni un perro, ni una ilustración, que se te vea claramente. Lo segundo, prepara tu perfil para que cuando llegues a personas se haga una visión general. Por tanto, comparte qué te gusta comer, con quién viajar, cómo son tus amigos. Y también que se te vea a ti de cara y de cuerpo. Lo tercero será ir a su perfil y darle like a diferentes fotos y también comentar. Si puedes ser de más abajo, mejor aún. Así verá que tienes interés. Y lo cuarto, entablar conversación. Lo más fácil es decirle que te ha hecho gracia o te ha llamado la atención alguna de sus publicaciones. Y terminar con una pregunta que no pueda responder sí o no, sino que tenga que responder contándote algo más. Así, se entabla la conversación y se empieza a crear confianza. Sí, sí, esto tan importante que te va a llevar a luego tener su número de WhatsApp o a tomar un café. Empieza a hablar cada día y de esta manera cada vez el acercamiento será así, 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 más próximo. Y luego, cuando ya veas que hay bastante confianza, puedes pedirle su número o invitarle a un café. ¿Te atreves a hacer este paso a paso tan sencillo para personas valientes? Bueno, y si quieres saber más tips sobre esto y tener una mente audaz y tener relaciones maravillosas, aquí, en el link del perfil, te he preparado cartas de mentalidad totalmente gratis. ¿Las quieres recibir? Pues apúntate ahí, en el link del perfil, más fácil imposible. Te auguro muchos ligues y mucho divertimento en Instagram. Ya me cuentas. ¡Muah!